18 horas según el reloj oficial de Bosterix Bahía, 17 minutos, dice la computadora, 16, mi celular, todo mal con la hora, che, tres horarios diferentes. Esto es Bosterix, el programa oficial de la Peña Boca un sentimiento y como habíamos anunciado, tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con Paola Vergara, responsable de Corazones Solidarios, esta ONG que lleva adelante una iniciativa junto a la Peña, nos referimos a la campaña de Madrinas y Padrinos Solidarios, el festejo cumple de los chicos, por eso la tenemos a Paola del otro lado. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un gusto recibirte nuevamente por aquí, por charlar, por hacerte un ratito para conversar con nosotros. Leo y Juani también están del otro lado, a ver. Estoy, estoy, Luquitas, estoy. Juani dejó el espacio en blanco, Juani se fue un cachito, pero yo estoy, así que bueno, bienvenida a Paola nuevamente. Ahí llegó Juani también, Paola una persona que conocemos hace mucho con la Peña y que siempre intentamos aportar un granito de arena. Antes que me olvide, quiero mandarle un abrazo gigante a Pocho, que hace rato que no lo veo, así que le mando un abrazo grande a Pocho, el bostero, que hace rato no lo cruzo, pero bueno, que siempre está ahí firme. Así que le mando un abrazo y bueno, después de un tiempo se viene la posibilidad de que los chicos y las chicas, los niños y las niñas puedan disfrutar de un cumple solidario en el shopping, pasando un día realmente único como debería ser siempre, ¿no? Entonces bueno, a través de Paola y toda su gente que colabora y todos los padrinos y madrinas que están colaborando, bueno, vamos a poder hacer que aunque sea, lamentablemente por un lado, pero muy lindo por otro, porque uno desea que tengan siempre la posibilidad de poder disfrutar de esas cosas, todos los niños y las niñas, de un día en el shopping. Así que Paola nos va a contar los detalles y cómo vamos con la campaña. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Contanos, contanos los detalles de la campaña. ¿Cuándo va a ser, Paola? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos chicos son? ¿Qué día? Bien. Bueno, primero quisiera hacer hincapié en lo que dijiste. No solamente que nuestro deseo, por lo menos hablo desde corazones solidarios, no es que solamente se pueda hacer siempre que los chicos tengan el derecho de ir o festejar su cumpleaños o pasar un día de shopping. Sino que nuestro deseo es que ojalá se pudiera hacer en todos los barrios de la periferia, en todos los barrios de Bahía Blanca, que todos pudieran organizar. Y yo creo que esto debería ser una tarea una vez al año, una tarea desde el municipio. Decir, bueno, podemos hacer una visita al shopping y darle la posibilidad. Y no que estar promocionando quizás una campaña para juntar una torta gigante de plata, que cuesta mucho, no es fácil. Como Julio me dijo desde entrada, 1.750 pesos es un dinero importante. En una familia de 4 o 5 chicos que uno prioriza comprar el kilo de pan, tener la harina o tener un plato de comida para sus hijos. Entonces es un dinero importante. Yo creo que si se pudiera hacer algo desde cuestiones sociales y desde el municipio, bueno, tener en cuenta estos detalles. Porque yo creo que en la Constitución Nacional hay un montón de puntos, pero también está el derecho a la educación y el derecho a la diversión. Entonces me parecería que sería correcto. Pero bueno, son temas más... Sí, pero son derechos universales, ¿no? Son derechos del derecho de tener los chicos a divertirse, son derechos universales y bueno... Creo que desde nuestro lugar hacemos lo que podemos, no tenemos el poder para cambiar las leyes realmente o poner las pilas para hacer algo, pero sí desde nuestro lugar y en este caso con ayuda otra vez de ustedes vamos a lograr, y ya te digo que está logrado el objetivo de que el 22 de junio 200.000 hijos puedan ir a festejar su cumpleaños, que es nuestro deseo, que tengan un día hermoso. La actividad está basada en llevarlos primero a comer al Big Sick, luego que tengan una hora de diversión en Sacoa y luego el cine. Y para terminar la jornada, hacer el festejo de cumpleaños en el espacio donde está el escenario, como hacemos siempre. Un festejo donde va a haber torta, la temática va a ser tu story. Hay una sorpresa muy linda, que se las voy a contar, que estamos buscando tres guitarristas, porque la idea es hacer el lema de lo que es la amistad, de lo que es ser amigos realmente. Y bueno, ahí vamos a cantar la canción Yo soy tu amigo fiel, con todas las pilas. Pero bueno, hay tres guitarristas que se quieren sumar, así que bueno. Va a ser un lindo día como el de aquel 2019 que ustedes nos acompañaron, eso dalo por seguro. Pero bueno, la alegría es esa, de poderlo lograr, pero la tristeza es que no en todos los barrios exista la misma oportunidad. Realmente eso es triste. Pau, la parte de las tortas, hay una ONG también, ¿no? Que hace tortas, no sé si van a estar las chicas de nuevo. Nosotros nos acompañaron las chicas que en torta no cumple en el 2019, pero este año todo lo que va a ser comida se va a salir de acá, desde nuestro espacio social. Desde ahí. Sí, las chicas van a cocinar todo, ya está dividido la agrupación, quienes van a ser lo dulce, quienes van a ser lo salado. Hoy también nos visitó Romina Pires, y nos consultó que hacía falta, así que ella se sumó con sanguí de miga. Así que bueno, de todos un poquito entre todos, como yo digo, un granito entre todos, salen cosas maravillosas. Bueno, buenísimo, buenísimo que ya esté bien encaminado. Nosotros con la peña ahí estamos haciendo entre toda la comisión fuerza para sumar padrinos, así que... Todavía no me sumé, si les parece, lo hago en vivo. Sí. Mientras ustedes charlan, ahí me sumo. Vas a sumarte. En este momento dije, después lo hago, y se me pasó. Bueno, Lucas, haciendo su aporte en vivo, que siempre lo hace, pero digo, no, yo estaba esperando para que cobre alguno, para empezar a sacudirle a todos, para que pongan un mango, porque les mandé el mensaje sobre fin de mes, y todos me dijeron, aguantame una semana. Así que bueno, aprovechar a todos aquellos que puedan, los que pueden y los que tienen la posibilidad de, al principio de mes, contar con algún mango más, que puedan destinarlo para que los chicos de Paula Vergara, de Corazón de Los Seriales, puedan pasar este día, este 22 de junio, como todos esperamos. Así que bueno, felicitarte, Paula, siempre por el trabajo, contarnos un poco más qué otras actividades están haciendo, porque sé que tienen talleres, y todo lo que están haciendo en el barrio. En este momento, si escuchás ruido, están en el taller de soldadura. Están los chicos trabajando ahí, la idea es, bueno, el taller en sí, es el taller para aprender a que los chicos aprendan a soldar, y bueno, no sé hablar con las palabras que habla el profesor, realmente, que es un genu, pero sí que, bueno, que hacen cosas, están aprendiendo a hacer cosas muy jodidas, para que cuando tengan algún examen en alguna empresa, sepan cómo se hace todo eso. Fue lo que me explicó el profe, yo no sé los nombres, las cosas. Pero Paula, ¿está el profesor ahí cerca tuyo? Está, sí, cerquita acá, al lado. ¿Lo podemos llamar? ¿Lo podemos llamar? Por favor, sí, sí, cómo nos hay, lo llamo. Vamos a hablar con el profe, que cualquiera puede hacer el curso, digamos, el taller, digamos, cualquier profesor. Es abierto a todo el que quiera aprender. Sí, correcto, es totalmente gratuito. Y la agrupación que se hace cargo y que nos está ayudando a que el profesor venga y, bueno, le abona a las clases, digamos, es la agrupación a peso. Ajá, muy bien, muy bien. Ahí estamos en vivo, pidiéndole, charlando con Paula de Corazones Solidarios, Luquita, que ahí viene el profe, mira, en vivo. Todo improvisado, pero lindo, pero lindo, lindo porque vamos a conocer. Ahí viene el profe, ahí viene el profe de soldadura, sería. Hola, amigo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo es su nombre? Muy bien, Jorge Salgado. Jorge Salgado. Contanos, Jorge, ¿qué estás haciendo? Acá estamos preparando gente para que pueda tener una salida laboral. Muy bien. Con autógena, con TIC, contanos un poco. Con electrodo, estimado. Por ahora, todo electrodo. Todo electrodo. Y yo creo que son esos oficios que tienen mucha salida laboral, o me equivoco. No, por favor, no te equivocáis nada. Tiene salida laboral. Tiene salida laboral. Que salgan obras y listos, al campo con los muchachos. ¿A cuántos les estás enseñando y de qué edades están yendo? Hay diferentes edades. Hay diferentes edades. Hay damas también, pero que no han venido por cosas de trabajo. Perfecto. ¿Viste cómo es? Sí. Ahí apareció un muchacho que agarró una parada y justo ahí tuvo Franco y vino. Y vino, está bien. ¿Y cómo es el curso? ¿Cuánto dura? Son tres meses. Son tres meses. Es una parte del curso, porque la soldadura es extensa. Por ahora vamos a hacerlo del tema de electrodo. Porque después veremos si seguimos con otras cosas. Perdón. Estoy hablando fuerte porque tengo el protector auditivo. Ah, tenía el protector. Claro, claro. Con razón. No, no hay problema. Igual sabemos que siempre es necesario. Nada, agradecerte también. La verdad es que nos apasiona la gente que ayuda y lo que hace Paola ahí es tremendo. Así que gracias. Y bueno, lo que vos quieras decir, los micrófonos están abiertos. No, 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 lo único que podría decir es que estoy contento con la gente que tengo. Y bueno, tienen ganas de aprender. Los pocos que llevan, he hecho, lo están haciendo bien. Así que eso me conforma a mí. Y aparte ayudarlos para que tengan una salida laboral, que alguien pueda también estar en un barrio a esta hora, con este frío, tratando de aprender un oficio. Eso también marca la voluntad de las personas que también quieren salir adelante, ¿verdad? Exacto, exacto. Es así. Y que tengan ganas. Si tienen ganas, van a aprender. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que para esto te toman un examen. Es lo que me ha dado satisfacción en el oficio. Más de 30 años en obra. Así que tengo una pequeña experiencia. Muy bien. Ahí Lucas preguntaba y cerraba la charrita. No, no, no. Mencionaba el detalle que para este tipo de oficio te toman examen. Digo, quizás para otro... Vos podés ser oficial en diferentes partes en una obra, pero que justo para la parte de soldadura se te toma un examen. Entonces quizás conviene ir preparado con este tipo de talleres y cursos donde podés agarrarle la mano al electrodo y te presentás para poder buscar un laburo de otro modo que yendo totalmente a ver qué pasa. No, por supuesto, por supuesto. Y lleva su tiempo. Gracias amigo, gracias por tu tarea, por tu labor y por estar ahí junto a Paula, que es una genia. Gracias y saluda a los muchachos ahí. Gracias a ustedes, por el momento. Gracias, profesor. Bueno, ahí en vivo, Paula, hablamos con un genio, ¿no? Muy peor. Cuando dice que él ama lo que hace en el curso, doy fe porque de que lo conocemos es un amor y con la pasión que habla de la soldadura no te das una idea. Claro, claro, sí, sí. Como nosotros hablamos de boca, él habla de la soldadura. Exacto, correcto. Es una pasión. Viste que las personas tienen una pasión por lo que hacen realmente o por lo que sienten por algo. En este caso, bueno, a él por la soldadura y a nosotros por nuestro espacio y a ustedes por la pasión de boca. Todos tenemos una pasión. Sí, sí, preguntarte vos cuál es tu pasión y cuál es la nuestra creo que está súper claro ya desde el hecho de que el entorno es claro. Un poquito ya sabés cuál es mi respuesta. Sí, sí, por supuesto. No sé si Lucas tiene alguna consulta más. Algo, Paula, que nos quieras decir, que quieras contarle a la gente que está escuchando. Esta nota después la subimos. Contanos. Simplemente me gustaría dar las gracias a Julio y a toda la gente que representa La Peña, a vos, por el tema de los colectivos, porque cuando te lo preguntamos nos dudaste un minuto en hablar con Tomás Marisco. También eso lo quiero aclarar y dar las gracias porque realmente, como decía hoy, cuesta muchísimo conseguir el dinero. No es fácil y si hubiésemos tenido que pagar los colectivos, Leandro hubiese sido más, porque es mucho dinero. Entonces ya prácticamente cuando vos nos dijiste que sí, que nos había autorizado este hombre, la verdad que dijimos tenemos el 80% del camino avanzado. Porque a veces cuesta eso, ¿viste? Es cara, la movilidad es muy cara y bueno, se entiende que hoy en día todo es dinero, la nafta está cara, así que un hermoso gesto de parte tuya de haberte preocupado y este hombre también un gran gesto de haber dicho que sí. Así que prepararnos para el 22 realmente porque sé y te lo aseguro que va a ser otro día increíble más, emocionante. Ver a los chicos felices, disfrutar. Hay muchos chicos, muchísimos chicos en Bahía Blanca y en el mundo que no tienen la posibilidad de soplar la vela, de que alguien les cante un feliz cumpleaños, de que les den un abrazo. Y a esto lo aclaro siempre, no es todo lo material. Hay muchos chicos que asisten acá que no vienen por el plato de comida, no vienen por una leche, no vienen por un apoyo escolar. Hay chicos que vienen porque necesitan la contención, el cariño, un beso, una palabra. Y mamás también, y papás también vienen por eso. Los adultos también necesitamos a veces que alguien nos pregunte al lado, que nos diga, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te necesitas un abrazo? Y a veces eso, por cuestiones de la vida, cotidianidad, trabajo, y lombos, deudas, a veces uno deja de preguntarle al lado si necesito un abrazo. Pero bueno, yo creo que siempre tenemos que tomarnos cinco minutos y mirar al lado y dejar de mirarnos el ombligo y decir, a ver, ¿en qué puedo ser partícipe para que la persona al lado sonría como sonreante? Así que nada, gracias a todos. Y bueno, a seguir juntando padrinos, pero no solamente para esto, sino que se pueden meter en Facebook, en las redes sociales, seguir a Corazones Solidarios, seguir colaborando, porque siempre hay cosas para hacer, para colaborar, para compartir. Seguramente, siempre, siempre hay para dar una mano, de cualquier otra manera. Y no se olviden nunca, pero nunca, todos los que están escuchando, que el amor definitivamente salva, el amor salva almas, salva vidas, y si Dios quiere, no sé si voy a estar viva para verlo, pero va a salvar el mundo. Estoy segura de eso. Seguramente, así sea, Paola. Como para cerrar la nota, contanos, por si hay algún distraído que no estaba enterado y quiere participar de algún modo, ¿cómo podría hacerlo? Si quieren sumarse, pueden comunicarse al 291-578-3197. Es mi teléfono, de alguna manera, y si me dejas contar, estamos con algunas problemáticas desfrazadas, faltas desfrazadas. Si alguien desea colaborar, también nos puede visitar a Calle Francia 22-27. Perfecto. Bien, frazadas, frazadas. Bueno, a ver, aquel que esté escuchando o aquella, necesitamos algunas frazadas ahí para Corazones Solidarios, ya sea por atrás de la radio, de Corazones Solidarios, de Vorterix, de Julio, de La Peña, por donde sea, se las hacemos llegar. Así que, bueno, aquel que esté escuchando, ya sabe por dónde ubicarnos a todos los que estamos acá charlando. Así que, buenísimo. Bien. Una cosita, nada más. Acá Pocho le quiere hacer un mensaje, un besito. A ver, para todos los muchachos que abogan hasta la muerte, Mochi. Pocho, querido. Abrazo. Abrazo, genio. Genio, hasta muerte, che. Vamos, Pocho. Y Marigo siempre está ahí, ¿eh? Sí, sí, un capo, un capo. Un abrazo, Pocho. Gracias. Gracias, Sofé. Bueno, Paola, por supuesto, cualquier cosa, continuamos en contacto y tenés siempre, siempre, siempre los micrófonos. No solo de Vorterix Bahía, sino también de Vorterix Bahía, a total disposición. Muchas gracias, realmente. Dios los bendiga mucho. Gracias, Paola. Igualmente, chao, Paola. Un abrazo grande. Pasada entonces, Paola Vergara, responsable de la ONG Corazones Solidarios, para referirse a esta campaña de Madrinas y Padrinos Solidarios, para festejar el cumple de los chicos que se va a estar realizando el próximo 22 de junio. y lo lleva adelante, Corazones Solidarios, en conjunto con la peña, boca un sentimiento. Metemos tanda, tema, rapidísimo, y volvemos con el Pamparanda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!